Pidió el director técnico ver repetición y está el jugador que cometió la falta haciéndole así a la gente de que hay ustedes que hay y aquí todo el mundo molestándolo. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Día un poquito sin voz y eso vaya que no ayuda porque hoy vamos a gritar demasiado, ¿ok? Hoy vamos a vivir algo muy emocionante, algo que para muchos es incluso meta de vida, algo muy, muy especial. Hoy vamos a ver el partido clásico de clásicos Real Madrid contra Barcelona en el estadio Bernabéu en la ciudad de Madrid. Esto es increíble, de verdad, desde que vas llegando se siente la euforia afuera del estadio, un buen de puestitos vendiendo mercancía, la gente con sus camisetas. Vean, aquí ya nosotros nos están dejando entrar un poquito antes, vemos el estadio vacío todavía, ¿eh? Por ahí, que obole. Esto porque vengo de invitado especial con Emirates, con la aerolínea Emirates. Ellos tienen una experiencia muy cool aquí en el estadio y de hecho tienen un lounge, que es el Emirates Lounge. Entonces me dijeron, Luisillo, ¿no quieres caerle? Pasarla chido, ¿no? Documentar el lounge, vivir la experiencia del día de juego, del clásico de clásicos. Y yo así de carnales, claro que sí, no tienen que preguntármelo dos veces. Pues a darle, que comience nuestra experiencia por el partido clásico de clásicos de la Liga Española, Real Madrid contra Barcelona. Esto seguramente va a estar chido, va a estar jugoso. Vamos a darle. Ahorita van llegando algunos de los jugadores. Yo no soy muy fan del fútbol, entonces tal vez ustedes reconozcan alguno que otro, ¿ok? Vamos a ver. Es bien chistoso que estando en esta etapa, en esta fase, te dicen que tienes que ser extra respetuoso, ¿no? No estar distrayendo a nuestros carnales, vienen sumamente concentrados. Pero sí, ¿qué tal, miren? Ahí van los muchachos, los jugadores. ¡Hola! Listos para darle, listos para el campo. Viene llegando ahora el camión del Barcelona. Vean, es lindo, ¿no? Es como más colorido. El del Real Madrid era blanco totalmente. Y ahí vienen los capos, los cracks, listos para jugar. Es loco pensar la presión por la que, por la que pasan, ¿no? Mucho más en un, en un día como hoy, ¿no? Que es un partido tan importante que literal. Personas de todo el mundo están viéndolo, ¿no? Y lo van a estar viendo en vivo. Muchos de ellos son de verdad muy jóvenes, así de que yo los veo y digo, verga, este carnal tiene 21 años. Miren, ese era Piquel, ¿qué pasó ahorita? Es más alto de lo que pensé en persona, ¿eh? Es bastante, bastante alto. Toda esta experiencia que estamos teniendo se llama Game Day Experience, que es de Emirates. Que es realmente como para, o clientes muy... Ah, bueno, de hecho, vean, claro, aquí Selena me está diciendo, muestra a las chicas. Aquí a las chicas de Emirates. Las chicas de Emirates. Exactamente, exactamente. Que esta es una experiencia, pues, como para clientes que tienen ciertos puntos en la tarjeta de Emirates y demás. Y también para ganadores de dinámicas de redes sociales. Entonces, por ejemplo, hacen X dinámicas y los ganadores los mandan para acá. De Deigo Ramen también mandamos a dos personas, hicimos una dinámica en Instagram. Y entonces mandamos a dos personas de México para acá para el partido con vuelo redondo pagado y todo para celebrar nuestro primer aniversario. Entonces, está chido eso. A ver si ahorita me los encuentro a los cracks. Aunque sí, está de Emirates, es otro nivel, está top. Bueno, pues, vamos para allá, hagámoslo. Oh, vean, la sala de prensa, wow. Qué cool, eh. Aquí se sientan, ¿no? A debatir cuál va a ser el nuevo jugador, para qué tipo se va a ir el otro. Está cool. Todo esto similar lo grabé para el canal, no sé si recuerden, que vinimos a varios partidos de la liga, que pudimos ver incluso el clásico, bueno, el gran derby de la ciudad de Sevilla, que estuvo bueno también. Entonces, sí, la verdad tiene su encanto ver este tipo de cosas tras bambalinas. Miren, ahí está, la sala de prensa del Santiago Bernabéu. Justo ahorita que estamos visitando, están reparando el estadio. Así va a quedar. Miren, nos siguen enseñando las salas de prensa. Qué loco que aquí los graban, ¿no? No sé. Uno lo ve en la tele y se imagina que es un estudio como, no sé, como más amplio. Y no, miren, son como un buen de mini estudios. Entonces, aquí andan narrando, ¿cómo te sientes, no? Es excelente cuando les preguntan cómo te sientes hacia el portero después de que le metieron siete goles, ¿no? Es excelente eso. ¿Cómo te sientes? Ya comienza a entrar la gente al estadio. Guau, es enorme. Es bastante, bastante inmenso. ¿Y saben qué es mágico? La verdad, yo lo llamaría así mágico. Que de verdad caminas por los pasillos, por todos lados y escuchas muchísimos idiomas. Así, ahorita yo ya escuché hebreo, árabe, inglés, francés, portugués. Porque, en efecto, gente de todo el mundo está viendo este partido y gente de todo el mundo aspira a venir a este partido. Es algo mágico, es algo muy especial. Ya quiero ver este estadio lleno, ruidoso, con esa euforia que el fútbol contagia. La verdad es que el fútbol, a ver, no soy muy fan de los equipos y los partidos y bla, bla, bla. Pero el deporte en sí me encanta, me fascina y es muy mágico. Que es algo simplemente hermoso poder verlo. Y así en vivo, tan de cerca. ¡Qué sensación! Justo hoy, en este momento que estamos en el estadio, la capacidad es de 58 mil personas. Ya después, cuando acaben de hacer la obra de remodelación, va a quedar de unos 70 mil. Vean esta salita, ¿eh? Área VIP. Corporate Hospitality. Me dicen que aquí, por lo general, es donde vienen antes de los partidos como los familiares, amigos de los jugadores, invitados corporativos, trabajadores del club, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy, el Luisillo, ¿ok? El Luisillo también anda por acá. Unas cervecitas, un jamoncito. Vean acá los postres, por allá el buffet. No, hombre. Vean acá, ¿eh? La cervecita por allá. Uf. No, hombre. Ah, esta es la mini hamburguesa italiana. A mí se me había antojado esta. Gracias, gracias. Provechito. Vean qué cool. Ahorita vino Roberto Carlos a darnos unas playeras. Y chequen, miren. Luisito, el 10. E incluso, mira, la de Ari. Aricita. También eres el 10, Ari. ¿Qué obo? Ah, somos el 10. Están buenas. Creo que me gusta más la tuya, que es morada. Ah, sí. La de Ari es la camiseta de visitas. Entonces, esta es la que usan de visitas. Y es la del corte del equipo femenil. Y esta es la de home. Y también nos explicaron que hoy por hoy Roberto Carlos es uno de los dos embajadores del equipo Real Madrid. Porque él jugó muchos años aquí. De cracks a cracks. Eh, miren, ya me cambié. Ya quedó. Luisillo, el número 10. Eh, vamos. Ah, mira, ya están calentando. Repito, no les puedo enseñar, pero tendrán que creerme, ¿ok? Si yo les digo hay un pavo real ahí dorado, metiendo gol con la cabeza. Me creen, ¿ok? No hay de otra. No hay más. Llegamos a nuestro asiento. Uy, estos son los nuestros. 18 y 20. Estos son los... Uy. Oigan, está cool. Es un buen asiento, es un buen asiento. A ver, es que chin, no puedo apuntar la cámara para adelante, pero estamos muy cerca. A ver, sin grabar el campo, les voy a enseñar. Vean acá muy cuidadosamente que no se vea el campo, que no quiero que me bajen el video. Ahí, miren. Ahí está el campo, ¿lo ven? Y miren todos los fotógrafos con sus lentes super pros. Es una locura. Y ahí obviamente está, miren, Emirates. Qué obole, ¿eh? Lo estoy haciendo bien, ¿no? Les estoy enseñando, pero no estoy enseñando el campo. Qué obole. Hackeando el sistema. ¿Ok? Eh, burlando, burlando las normas aquí. No, 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 no. Qué estadio. Qué belleza. Qué hermosura. Y ahora sí, para que vean, ahora sí está lleno el estadio, ¿eh? Es... Ya empezó ahora sí el juego como tal. Después de escuchar los himnos de los equipos, ya está la bola en el juego. Oigan, y vamos a hablar de lo especial que es este partido. Por lo general, partidos como este, como el clásico, hay dos al año. Pero sí que pueden haber otras copas que pudieran ocasionar que hubiera cuatro o seis partidos, dependiendo de la copa. Se juega, al menos dentro de la liga en la que estamos presenciando, un partido aquí en el Santiago Bernabéu, en Madrid, y el otro se juega en Barcelona. La euforia se siente como en pocos juegos. Y les digo, el estadio está un 96, 97% lleno y los asientos no son pero nada, nada baratos. Un asiento como en el que estamos nosotros ahorita cuesta aproximadamente 800, 900, tal vez hasta mil dólares. Ojo, estamos demasiado cerca. La verdad es que sí estamos a escasos metros del campo. El asiento más barato, al menos para este partido, está en aproximadamente 150 dólares. Y es en los de hasta arriba. O sea, que a ver, la verdad ves bastante bien. Está construido el estadio de tal manera que aunque estés hasta arriba, ves muy bien, incluso tal vez mejor, porque tienes una vista más periférica. Y pues nada más tráete unas buenas gafas para poder ver bien las expresiones y el sudor de los jugadores. Oigan, par de datos curiosos que hemos aprendido. Dato curioso número uno. ¿Sabían ustedes que en los estadios de fútbol de España no se puede tomar cerveza, vino, nada de alcohol? Me refiero así, en el campo, en las instalaciones, viendo hacia el campo. Esto para evitar riñas, para evitar que la gente se ponga demasiado crazy, regulaciones en general. Está tensa la cosa y por eso también es que la porra del Real Madrid anda tan tan agitada y... ¿Escuchan los chiflidos? Eso me he fijado que lo hacen cuando el Barcelona está del lado de la portería del Real Madrid. Yo me imagino como para distraerlos, pero sí es evidente. Ahorita todo este tiempo están aquí. Y ya, ya salió de la zona, entonces ya para y celebran todos. Sí, no, el apoyo aquí es Real Madrid completamente. Ok, posible gol. Golazo. Pateó y le pasó entre las manos, así. Entre las dos. Así. Segundo gol de Real Madrid. Segundo gol. Golazo. Buen gol. Medio tiempo, el partido va muy bien. Va severamente emocionante, ok. La gente en general se siente feliz, se siente alegre. Vienen por su bebidilla. Y nosotros nos vamos a refugiar aquí en el lounge de Emirates. Buenas, buenas. Perfecto. Gracias. Uy, uy, uy. Uy, qué rico. A relajarnos, sí. Aquí sí se puede tomar una cañita. Hola, compañero. ¿Qué tal, Jorge? Gracias, gracias. Uy, ¿una cañita o qué? Salucita. Gracias, gracias, Amanda. Qué linda. Miren acá, ¿eh? Con toallita y todo, te reciben, ¿no? Para el refrescón. Como cuando vuelas en Emirates, ¿no? Te sientes así de VIP. Thank you very much. Thank you. Y podemos ver, vean, acá están expuestos los balones de oro, ok, que se han ganado jugadores cuando estaban en el Real Madrid. Por ejemplo, acá está, este es de Cristiano Ronaldo. Este también es de Ronaldo. ¿Cuántos tiene Ronaldo? Wow. Tiene demasiados. Este es de Modric. Y de Ronaldo, otra vez. No, pues sí. Vaya crack ese brother, ¿eh? Vaya crack el bicho. Y por allá están las copas de la Champions. Vamos a verlas. Demasiadas, bastantes. Muy reciente esta bebé de aquí. Y vean, unas bien antiguas. Del 67. Wow. Vean la diferencia del diseño, ¿no? De la copa. Del 57. Y luego por acá, vean. Del 2022. Como que se ha hecho más grande, ¿no? Como con más detalle incluso. Miren. Tal como en los vuelos de Emirates. Aquí pasan las chicas y te toman tu foto y te la dan impresa. ¿Sabían que eso hacen en los vuelos de Emirates? Vaya, cuando vuelas con ellos en clase business. Se dan tu foto con tu marquito y toda la cosa. Thank you very much. Thank you. Entonces vean, ahí se sigue revelando. Pero ahí estamos Arisita y el buen Luisillo. Y en general está muy cool. Sí está bien VIP como Emirates. De que el buffet en sí es como muy extenso. Hay de todo. El trato del personal muy bueno. Sí, se siente muy cool. Sí. No es en vano que sea la sala VIP de Emirates. Como que sí está muy fresilla, muy mamoncilla. Comienza el segundo tiempo. Ya se reveló nuestra fotografía. El puntaje sigue siendo 2-0 favor Real Madrid. Espero que meta gol Barcelona en este. Como para darle emoción al juego. Para que se ponga tenso. Exacto. Acaba de meter gol el Barça. Nadie aplaude más que la porra de allá. Pero sí, sí, sí. La porra está por allá, la del Barça. Ahí se escuchó un pequeño cántico. A la madre. Casi meten gol otra vez los del Barça. Ya estaría yo preocupado si fuera yo del Real Madrid. Porque están jugando bien esta segunda mitad del Barça. Si meten este... ¡Era penal! Le jaloneó duro. ¡Wow! Están viendo la repetición. Quiero grabar para enfrente. Aquí es que están viendo la repetición. Pidió el director técnico ver repetición. Y está el jugador que cometió la falta haciéndole así a la gente. De... ¿Qué? ¿Ustedes qué? Y aquí todo el mundo molestándolo. A ver, a ver. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Van a ver. Penal. 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 Quiero estar en pie. Quiero estar en pie para esto. Quiero estar en pie. Venga. A ver. Va penal. Están por cobrarlo. Es a favor de Real Madrid. Híjole, 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 híjole. ¡Wow! 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 ¡Sí! Super si era penal. Super si era penal. Especialista en fútbol, Luisillo, sabía que era penal. Ahora sí ya la victoria es prácticamente Real Madrid. Estamos en el minuto 87, algo así. 3-1 Real Madrid. La victoria es de la casa. La victoria de Real Madrid. Patrocinado por Emirates. Hay una gran aerolínea, ¿ok? Aprovecho para decirlo. Gran aerolínea Emirates. Qué nervios ser el que cobra el penal. Ahorita fue el número 21. Qué nervios porque si la fallas, es casi casi un gol. No que sea así, pero la gente lo ve como un gol regalado. Y si lo fallas, la gente va a ser como... Y oficialmente, el juego ha culminado. El juego ha terminado. 3-1 victoria del Real Madrid. Lo sabíamos, no por nada somos hinchas del Real Madrid. Siempre lindísimo Real Madrid. Obviamente. No, muy buen partido. Muy buen partido. A esto me refiero. Realmente no soy fan del fútbol al punto de seguir las copas y los equipos y saberme los nombres de los jugadores. Pero es muy emocionante ver un partido, vivirlo, sentirlo, la euforia de la gente. El fútbol es magia. Es muy hermoso. Aprovecho que ya terminó el partido para ahora sí grabar hacia acá. Que se vea el campo bello, lindo. Qué buen juego. De verdad, me encantó la experiencia y todo en general. Como que el hecho de poder estar en este estadio tan emblemático, en uno de los partidos más emblemáticos a nivel mundial. Gran experiencia, muy grato. Me ha divertido bastante. Muchas gracias a Emirates por la invitación y por el trato tan, tan chido. De verdad, tan top. De igual manera, gracias a todo el equipo de Real Madrid por la invitación y por el trato tan, tan chido, por los asientos tan cool. Y pues nada, espero que les haya gustado esta experiencia. Cuéntenme, ¿son fans del fútbol? ¿Les gustaría vivir una experiencia así algún día? Los leo aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.